Dejadme que me detenga un poquito lo que pasó ayer en el Bernabéu, porque fue un triunfo muy cómodo del equipo de Carlo Ancelotti. Un Ancelotti que aprovechó el partido para hacer algunas rotaciones, para darle minutos a algún futbolista que lo venía reclamando y que no estaba teniendo minutos. Sobre todo el caso de Brahim. Tuvo descanso Dani Carvajal, jugó en su lugar Lucas Vázquez. Volvió a jugar en el lateral izquierdo Fernand Bendy. Y después de superar esos pequeños problemas musculares que le hicieron no jugar el pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano. Y también perderse la mitad del partido frente al FC Barcelona. Y además mantuvo descanso para Melingham, evidentemente, por ese problema en el hombro que se hizo en el partido ante el Rayo Vallecano. No quiso arriesgar tampoco a Ancelotti, porque el Madrid tiene un partido no solo importante, sino también difícil. El próximo fin de semana contra el Valencia. Esta fue la apuesta de Ancelotti con Lunin por los problemas de Kepa. Vamos a ver si Kepa va a poder estar o no va a poder estar. Dice por aquí Iker McCartney. El United es el ejemplo perfecto de todo lo que no se debe hacer. ¡Gracias! Oma MJGV99. Gracias por cada mañana. Un abrazo. Un abrazo para ti. Gracias por tu prime. Gracias por apostar por la romereta. Dice Iker que el United es el ejemplo perfecto de todo lo que no se debe hacer. Dueños desconectados, ejecutivos que no tienen un plan, entrenador que no tiene la más mínima idea de qué hacer y jugadores que no son lo suficientemente buenos como para ponerse la camiseta del United. La verdad es que lo del United, creo que lo comentábamos el martes. Buenos días, Rafa. ¿Cómo estás? Creo que lo comentaba el martes con Axel Torres. Creo que el United, yo creo que hablábamos de esto cuando tratábamos la renovación de Diego Pablo Simeone. ¿Vale? Y es que el United todavía no ha levantado cabeza desde que Ferguson se marchó y ya han pasado años y entrenadores y algunos de prestigio y buenos. David Boyce, Luis Van Gaal, ahora Eric Ten Hag, José Mourinho. Quiero decir que no ha pasado por el banquillo del United, yo que sé, que no lo he entrenado yo. La apuesta del Madrid fue la siguiente, con Lunin sustituyendo a Kepa con problemas musculares, Kepa Rizabalaga. Vamos a ver si llega o no llega al partido del Valencia, que es un partido importante para el Madrid y también para el Valencia, con un Valencia que cada vez se está comportando mejor. Partido caliente. Por desgracia, dice Charlix, con Mou ganaron la Europa League, sí, el año del Celta, y la Carabao Cup, algo es algo. Sí, cierto, pero ¿tú crees, Charlix, que esos títulos están a la altura de la historia del United? ¿Tú crees, Charlix, que esos títulos están a la altura de la historia del Madrid y también para el Real Madrid? En este arranque de temporada, con Rüdiger y Nacho en el eje de la zaga. Descanso también para David Álava. Rüdiger, por cierto, no va a poder jugar el próximo fin de semana, porque en el encontronazo, en ese rifirrafe, en esos empujones, con Legend, viola amarilla y, como estaba percibido de sanción, no podrá jugar este fin de semana el bueno de Antonio Rüdiger ante el Valencia. A ver, un segundo, que voy a hacer una cosa. Vale, decía, centro del campo, Kamavinga, sigue Schwaberi lesionado, Kroos, Valverde, Brahim en la media punta. Todo el mundo esperaba que Brahim jugase, se le preguntó en la previa Ancelotti por Brahim, y Brahim fue titular arriba Vinicius Rodrigo, es decir, mantuvo la pareja de delanteros. Es cierto que ante el rayo jugó, jugó de inicio José Lu, jugó de inicio José Lu ante el rayo, ¿no? ¿Mejor lo del mundo, EBA? ¿Cómo que Ángel? ¿A qué te refieres Ángel? No te entiendo, sinceramente. No le viene mal el descanso a Rüdiger, que si no es el que más minutos lleva, estará cerca del primero. José Lu salió desde el banquillo. Bueno, es igual, ya iba bien con lo que decía. Mantuvo Ancelotti la pareja de delanteros Vinicius Rodrigo, a pesar de todo lo que se dijo después del partido ante el rayo, la falta de gol, que no me importaría, etcétera, etcétera, y le salió la jugada redonda al técnico del Real Madrid. Esta fue la apuesta de Carlo Ancelotti, ¿vale?, para el partido de ayer, y lo cierto es que la prueba le salió redonda al técnico italiano, porque toda la gente que estaba un poco en boca de todos, a toda la gente, pues, que bien por la falta de acierto, o bien por la falta de minutos, pues, acabaron teniendo un papel protagónico en el triunfo ayer del Madrid por tres goles a cero, en un partido que no empezó bien, por el penalti, penalti que detuvo Lunin, ganándose un poco el cariño de la afición del Madrid, como estáis escribiendo en el chat, ¿vale? Pero más allá de lo de Lunin, yo creo que hay tres, diría, ¿eh?, luego, ahora lo podemos debatir, diría que hay tres nombres propios, ¿vale?, encima de la mesa después del partido de ayer. El de Vinicius y Rodrigo, ¿por qué marcaron? Fundamentalmente el nombre de Rodrigo, que yo creo que de la pareja de delanteros por la que está apostando Ancelotti esta temporada, es, pues, quien más recelos estaba despertando entre la hinchada del Madrid. Marcaron los dos, el gesto de Rodrigo con Ancelotti creo que es muy significativo, y luego el otro nombre que salió muy beneficiado, diría, del partido de ayer es Brahim, que vamos a ver a partir de ahora cuál es el papel que tiene en el Madrid, porque yo creo que es un chico, y lo hemos comentado varias veces aquí en la Romareta, y muchos de vosotros, pues, habéis estado de acuerdo conmigo que Brahim ha hecho méritos suficientes a pesar de haber participado tan poco para tener más minutos. Y ayer jugó de inicio, ayer marcó, y creo que ayer Brahim hizo un gran partido de fútbol, ¿no? Y también André Lurin, sobre quien le preguntaban por qué, fue titular y tuvo un papel protagonista parando ese penalti a los cuatro minutos, creo que fue de arrancar el partido. Miguel, ¿crees que Carvajal está al nivel del mejor lateral derecho del mundo? Yo creo que top 3 como mínimo. ¿Sabes lo que pasa con estas preguntas, Ángel? Que para hacerte un top 3 mundial de laterales derechos debería haber todo el fútbol mundial, y no es el caso. Lo que sí que puedo decir, sin temor a equivocarme, que la temporada de Carvajal, el arranque de temporada de Carvajal, está muy por encima, creo, ¿eh? Creo que está muy por encima de los arranques de temporada de Carvajal en los últimos años. Porque en las últimas temporadas se ha visto un Carvajal que luego, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, cuando llegaba marzo-abril, pues el chico espabilaba y acababa jugando buenos partidos de fútbol. Pero bueno, que los arranques de temporada eran, en muchos casos, terroríficos. Pues bien, este año Carvajal creo que está siendo uno de los jugadores mejores y más regulares del Real Madrid desde que arrancó la temporada 23-24. Y ayer tuvo descanso y jugó Lucas Vázquez, que también hizo un buen partido, pero el nivel de Carvajal es bueno y óptimo, que es una palabra que le gusta mucho a Carlo Ancelotti desde que comenzó el curso. ¡Buenos días, Emea! Solo decirte que estás guapísimo sin gafas. ¡Un saludo! ¿De verdad? ¿De verdad esto que me dices penalti para el Madrid es cierto? Yo creo que es uno de los grandes beneficiados por el nuevo sistema de Carlo. Es cierto, es cierto, esto que dices, Ángel, que puede ser. Y con gafas, y con gafas también, ¿vale? Oye, voy a abrir, voy a hacer stream todo el rato, ¿vale? Voy a hacer stream todo el rato porque me subís la autoestima. ¿Vale? Voy a... Voy a hacer stream durante un día completo para que me subáis la autoestima. ¿Quiénes deberían ser los mediocentros titulares del Madrid? A ver, yo creo que ahí el debate es... Porque mediocentro del Madrid, con este dibujo, solo tiene uno. ¿Vale? Yo no creo que Lucas haya jugado un buen partido. Ayer hizo dos penaltis, uno no señalado. Bueno. Sí, no. A ver, un segundo, que viene una cosa. Vale, perdonadme. Decía, sobre la posición de pivote. En realidad el Madrid, con este dibujo que está empleando ahora, el rombo, el diamante, llamadle como queráis. No, todavía no, Bertín. Ahora lo haré. ¿Vale? El Madrid solo juega con un pivote defensivo. Que cuando ha estado sano, ha sido siempre o casi siempre Schoameri. Ahora está jugando de pivote defensivo, Camavinga, por la lesión de Schoameri. Y otra cosa, otra cosa es que alguno de los interiores, ¿vale? ¿Llega de Alonso a Navidades? ¿Verdad que no? ¿De Alonso? Ah, Diego Alonso. Ahora hablaremos del Sevilla, no os preocupéis, ¿eh? Que vamos a hablar del Sevilla, porque quiero hablar del Sevilla y porque me parece que la crisis del Sevilla es preocupante. Me parece preocupante. También tengo que hablar de la Real, John Hernando. Calma, que acabamos de empezar, así que calma y tranquilidad, que también vamos a hablar de la Real Sociedad. Pero decía que en el esquema del Madrid, el pivote es Schoameri o Camavinga. Otra cosa es que uno de los interiores, generalmente Kroos, si juega Kroos, muchas veces se ponga en paralelo o a la altura del pivote y que se juegue con una especie de doble pivote. Pero, pero, como futbolista, como pivote defensivo, el Madrid solo juega con uno. Y el titular está siendo Schoameri. La discusión es... Cuando esté bien Schoameri, ¿debe ser Schoameri o Camavinga? Pues yo qué sé. A mí, ya sabéis que siento debilidad por Camavinga, pero Ancelotti estaba optando más por Schoameri que por Camavinga. En definitiva, en la Madrid, ayer, victoria plácida, más allá de ese pequeño contratiempo en el arranque, con el penalti que detuvo Lurin y un partido que sirvió para, eso, rehabilitar a algunos futbolistas, sobre todo el caso de Rodrigo, ¿vale? Dice 8xz9. Es que vaya declaración de Piqué. Bueno, ya sabéis cómo va esto. ¿Qué dijo Piqué? Dice Andy McAllow. Piqué dijo que la decimocuarta es una Champions que no... Vino a decir más o menos que es una Champions que no recordarán nadie. Sandra, buenos días. Qué alegría verte por aquí. La definición de Rodrigo fue top. No, digo que ayer uno de los jugadores rehabilitados después del partido fue Rodrigo, ¿vale? Fue Rodrigo que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Rodrigo no está haciendo una temporada buena. Rodrigo no solo no estaba haciendo una temporada buena, sino que estaba haciendo una temporada que no estaba a la altura de lo que la gente esperaba de él porque después de los últimos años mucha gente reclamaba pues con la salida de Benzema, con el nuevo rol de Rodrigo, pues un paso hacia adelante, ser titular en todos los partidos, irregular en todos los partidos y Rodrigo pues en este arranque de campaña no estaba a la altura de la expectativa generada, ¿vale? Y yo creo que el gol de ayer y su reacción después del gol de ayer pues le sirve a Rodrigo pues para olvidar lo que había pasado ante el rayo, para sumar un gol más a su cuenta particular y para ir agarrando un poco de moral de cara a todo lo que viene. Hola, Brahim está muy bien, pero Encelotti es de quemar a los equipos y luego bajan el nivel en la segunda vuelta, dice Del Pradito. Pues veremos qué pasa con Brahim, veremos qué pasa si le sigue dando yo, más allá de lo que haga Encelotti, que ya yo creo, yo creo que Encelotti, como bien dice por aquí Del Pradito, yo creo que Encelotti es un entrenador bastante de confiar en un bloque de 13, 14 futbolistas máximo y con eso tirar todas las temporadas. Pero yo creo que Brahim, lo creo de verdad, ha hecho méritos suficientes para tener más participación. Yo no digo para ser titular, ¿vale? Pero sí para tener más participación, lo creo, lo creo sinceramente, porque lo poco que ha participado ha estado bien y ayer estuvo bien, ayer estuvo muy bien, pero bueno, es lo que hay. Dice por aquí Andy McAllow que el partido ayer era clave para Bini... ¡Epa! ¡Gracias, Doctor NFL! Medio año con el Prime, dice sigue dándole MA, gracias, y agradecen un montón los Primes y las suscripciones, sobre todo en esta época que estamos viviendo algunos canales de Twitch donde la cosa está un poco rara. La cosa está un poco bastante rara. Yo llevo notándolo desde hace un mes que las cosas están un poco extrañas y que no acaba de... No sé, está... Está el asunto un poco raro. No sé bien bien qué es lo que pasa, pero... Pero... Pero está el asunto un poco raro, ¿vale? Para ir abrochando lo del Madrid, lo que no estuvo tan bien fue tu narración del Madrid Rayo. Es de las veces que más frío me ha dejado. Bueno, pues lo siento. JOM92, si no te gustó, pues ¿qué vamos a hacer? Hay días que uno está mejor, hay días que uno está peor. Pues si no te gustó la narración, pues ¿qué quieres que te diga? Lo siento. ¿Vale? Quiero decir... Lo siento. No sé qué es lo que no te gustó. Yo intenté hacerlo lo mejor posible. Cierto que estoy acatarrado y que tal, pero... Es que no puedo decirte mucho más. ¿Vale? No puedo decirte mucho más. Dicho esto, el Madrid está en octavos de final. ¿Vale? Dicho esto, no solo está en octavos de final, sino que ahora tiene dos partidos. Va a ser primero de grupo el Madrid, salvo que pase algo rarísimo. Y ahora tiene los dos partidos que le quedan de la fase de grupos, pues para hacer un poco lo que decíamos ahora. Rotar, darle protagonismo a jugadores que tienen menos minutos, dar descanso a los futbolistas que tienen más minutos, para que el equipo, el conjunto, llegue más fresco al segundo tramo de la temporada. Y para que el grupo y el equipo se pueda centrar en la liga donde las cosas están como están. Están más apretadas. ¿Vale? ¿Qué pasa con Twitch? ¿Por qué está raro? No, no, no. Ya lo comentaremos otro día, Raúl. Ni caso, Emea. ¿Que nos pusiste los pelos de punta hasta a los que no somos...? No, 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 no. A ver, fue una narración normal y corriente, quiero decir, fue un empate a cero. Yo hice... No, si lo que es narrar, tal, 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 tal... Diferencia entre equipos. Cuando Rüdiger se comía al defensa en la banda. Bueno, esto ya lo comenté el martes. Si la gente se queda con el clip que subió Dazón a redes sobre la acción de Rüdiger Collegian, pues... Perfecto. Pero la jugada no estuvo así narrada. Pero es que da igual. Es que es volver ya a lo de... A lo del domingo y no creo que... Que merezca mucho la pena. Dice Ix. Miguel, la narración del nuevo EAFC es increíble. Agradezco por parte de mucha gente que... Gracias. Pues me alegro que te guste. Ix. En verdad, ¿sabes si la federación tiene la intención de pelear? Pues no lo sé. Fue otro de los nombres del día de ayer. ¿Vale? Fue otro de los nombres del día de ayer y que no había comentado. Jugó Nicopaz. ¿Vale? Jugó unos minutos el media punta argentino-español. No sé si la federación va a luchar por él como ha hecho por otros futbolistas como el caso de la Villamal. Ciertamente no lo sé. ¿Vale? No tengo ni idea. Pero bueno. Que fue otra de las noticias del partido de ayer. Tuvo minutos Nicopaz. Veremos si a Ancelotti le da bola o no le da bola en un momento donde también se habla mucho de... Bueno, eso. Que el Madrid muchas veces incluso en según qué situaciones no le da el espacio a los canteranos que podrían tener. Bueno. Pues ya está. Sí que es cierto que la gente que conoce la cantera del Madrid habla... Buenos días, Kenia. ¿Cómo estás? Habla maravillas de este chico. Pero yo no le conozco. Cuando dices que está la cosa raruna ¿quieres decir que empiezas a plantearte? No, no, no. Es ese David en absoluto. Yo... Gracias, Alfon31. 17 meses ya. Joder. Con el nivel 1 se agradece un montón. No, no. No me empiezo a plantear mis emisiones en Twitch. Ya sabéis que yo os lo digo siempre. Yo me plantearé dejar de emitir en Twitch cuando no disfrute. Yo me plantearé dejar de emitir en Twitch y hacer cosas en redes cuando no lo disfrute. ¿Vale? Pero no es el caso. Yo vengo aquí cada día, me lo paso bien, estoy con vosotros, unos días hubo más gente, otros días hubo menos gente, pero es cierto que Twitch está últimamente un poco raro. Ya está. ¿Te gustaría narrar a la roja? Evidentemente, Charlix. Lo único malo de ayer fue que no jugó Arda Guller. Hubiera sido un buen partido para que debutara. Yo lo esperaba, que jugase Arda Guller algunos minutos ayer, porque era el partido propicio, el guión propicio, pero si Ancelotti no lo hizo jugar, si Ancelotti no lo hizo jugar, será pues porque el chico todavía no está en ese punto necesario. ¿Vale? Pero yo sí que esperaba que jugase algunos minutos, pero acaba de salir de lesión, de un periodo de inactividad importante, primero a la rodilla, luego el recto anterior creo que fue de la pierna. Si Ancelotti no le da minutos, es porque no lo ve. ¿Será la última temporada de Kroos y Modric? Yo creo que de Modric sí, Sergi Alés 10, de Kroos creo que no. Lo que sí que creo que va a ser es la última temporada de la pareja Kroos-Modric. ¿Vale? Eso sí. ¿Vale? Pero bueno, eso en cuanto a lo del Bernabeu, 3-0, partido plácido, partido con poca historia, más allá de la clasificación del Madrid, del chute de moral para algunos futbolistas, los Rodrigo, Brahe y compañía, el partido tiene la historia que tiene, más allá de que el Madrid después del 0-0 ante el Rayo volviese a marcar, después de todo lo que se habló y se dijo después del partido de la Liga. ahora ya el Madrid enfocado en lo del sábado, creo que sábado, ¿no? Contra el Valencia en el Santiago Bernabeu, partido que va a dar razón, pero que no voy a narrar yo. Ese es el próximo reto que va a tener el Madrid.